Con cuidado, con cuidado Ah, es que ahí están las zoncuyas Es que allá las zoncuyas no hay No hay zoncuyas No hay zoncuyas Mirame Están maduritas Mira Hijo de atrás Mira Qué delicia, mira Sí Pero voy a dar con tolla Ramos Probable Está madurita Ay, palabra que en la zoncuyas que se llama zoncuyas acá mismo Espera Está algo Está algo bañado No está bueno Ay, pero es que esta sí está madurita Es que hay zoncuyas grandes Zoncuyas Pequeña Zoncuyita Pequeña Estos son zoncuyas grandes Otros no se lo han echado Ajá Miren qué delicia De ahí se denomina el nombre de zoncuyas Mira Del cantoncito de nosotros Y aquí hay algunos documentos de nosotros que dicen carcería la zoncuyas Zoncuyas Y otros dicen zoncuyas Ajá Están algo tiernos Están tiernos Zoncuyas Pero esta está la desprendiste así Ya madurita que estaba Sí Qué barbaridad como hay zoncuyas aquí Pero allá abajo hay otro palito llenito En las montañas de ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? Cantón del Rincón Cantón del Rincón Cantón del Rincón Cantón del Rincón El Arco Lo quebró Mira Ahí te va Ahí está Qué montón Qué montón Qué montón De zoncuyas Quiero ver aquí Vaya, vaya Yo creo que allá hay más Palos hay bastante Por eso digo que hay un montón Ya lo que Vaya, este es mío Gracias ¿Están comidas de los pájaros? ¿Están comidas de los pájaros? Es la fregada Pero cómo Si es que en la Biblia está Que los animalitos Tienen derecho a comer también Sí Del tabernáculo Vengo Jajerito Vamos Ahí arriba hay más Aquí hay No, pero aquí están Ve Bajitas Que están podridas No, pero aquí están buenas ¿Verdad? ¿Ah? Aquí están buenas Aquí abundan las zoncuyas Sí Estas sí son palos de zoncuyas Ya las zoncuyas no hay ni droga Como si entiéramos cortando café ¿Voy yo? ¿Esta es vitamina? Vitamina C Vitamina C Ahí llévales, llévales ¿Qué tal? Cantón El Rincón se llama acá Sí Departamento de Cabaña ¿Verdad? Cantón El Rincón Caí el arco Le pido por favor Cuéntate Ciudad Dolores Ciudad Dolores Es que están blanditas Con poquitos se ve Con poquitos se Se descargan Por el palar que agarra chandito No, no se vea Esta paga le falta Me la voy a llevar para poner a madurar No, pero aquí sí hay zoncuyas 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 Aquí uno de anona Ah, es un palito de anona Bueno, bueno Fuera buena ir a ver si tiene A ver si andamos hambre Ellos los pajaritos las comen Porque mojamos semillitas Qué calor Pero hay unas que no las hallan Pura selva aquí, jeres Va, qué montaña Hay que andar a ver animales grandes Es que esto está deshabitado Peligrosa y era una buena mazacuata El coral de chavo Ese coral de verdad Qué brinco nos pegó a todos No, pero el coral estaba Ya estaba peligroso Anate nos ha parado la mía Peligroso Yo cuando dijo ella Una culebra, una culebra Pero yo pensaba que era una guardacamino Por lo menos Dije que no son venenosas Una tragasapo Sí Ella está más en nada Pero el coral fino sí No ¿Crees que es un animal que no te mata? Es un animal venenoso ¿Te pica o no muerde? Búsquelo en YouTube Tira un veneno bien letal Neurotóxico Lo ahoga uno Ahogado lo hace Oh Dios ¿Eh? ¿Estás pegando buenas sudadas? Sí Y el sapo también va ¿El sapo? El sapo es peligroso El sapo dicen que la leche es la peligrosa Pero Cacho agarra los sapos Y es de las patas y lo tiras para Sí, sí Pero es que los sapos, como te digo Al chuparle la leche Es que es lo malo Es que esto es Simón No se fija El de Tacan El de Tacan Ajá ¿Cuál es el tercero Marrinche? El tercero ¿Ey, lo falta para donde vamos? Sí, me falta bastante Falta un vergo Vámoslo pues Vámoslo Aquí está la pasada Vamos a la caminata Vamos a la caminata A ver qué llamo ¿De la cabalgata o caminata? Caminata Cabalgata es a caballo ¿Se acuerda cuando? No, usted no se acuerda de esa era ¿De qué? Cuando pegaban los Cuando la gente que estaba en Estados Unidos No había teléfono Ajá Y con la leche de ese palo Pegaban las cartas ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿No? ¿O ves esto? ¿O la ves lechoso? Sí, sí, sí La gente por el día Compraba el pobre Y la leche que echa esto Bueno, se lo pegaban ¿Qué por qué? Y esas cartas llegaban A los mesos Pero no había como la beca De los amigos Sí Ay, no Estaba bueno de seguro No, yo lo que sí me recuerdo Es cuando comenzaron a salir Los primeros teléfonos Yo lo que me recuerdo Cuando se subían a los palos A agarrar señal Ajá Eso sí me recuerdo Así eran los teléfonos del agua No, ya veían uno Como todos los que le acaban Una antenita aquí Un churrillo, una antena Para esa antena Tiraban Yo dije El chico no compro uno ¿Sí? Así era Vendo un malete y mandar Pero no La tecnología Es lo bonito que ha hecho hoy Sí, ya está avanzada Avanzada la tecnología Y aquí estamos En esta charralera Tiene señal ¿Tenemos señal? Mira ¿Cómo? Y aquí va un poliducto Para alguna casa Sí, aquí agarran algo Viva montaña aquí Y al rincón La mesa del rincón La mesa del rincón Ahí tiene jere Ahí tiene jere Jere, ¿eh? ¿Y estos puestos son permanentes? Sí O se secan en el verano Verano No, en el verano Supuestamente Esta zona Es abundante Abunda de agua ¿Verdad? 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 ¿Emilia? Ahí es el polo Supuestamente Estos lugares Ajá Abunda el agua Juega, pero esta selva Está grande Y en montaña Imagina Llevamos como quien En el otro caminante Sí ¿Va? ¿Majeres? ¿Majeres? Sí ¿Quién quiere venir a botar grasa aquí? ¿Quién quiere venir a botar grasa aquí? Que se apunte, que se apunte Escuela, que tremendo Tremendo A esta gente Que va Se encunte Por morar A traer sus cositas No creas Que no les cuesta A nosotros Venimos y se mandan Desde ya rato Pero es que esta es la única salida Que tienen estas casas ¿Dónde vamos? No hay otra No hay otra No hay otra No hay otra No hay de aquí Aquí ¿Y el chamaquillo Que encontramos allá abajo? El vive más arriba O sea que Dijo Bien arrinconado Es un rincón Dijo que a jugar iba Mire, yo tengo entendido Que de aquí Está cerca Allá La guaruma Allá pues La calle Que apareció antes Ajá Supuestamente De aquí Está cerquita La guaruma Sí Juela Ajá La guaruma Ahí por Ahí por donde Se prendía el bus casi Ah, arriba Sí Está tremendo Vamos Porque no se los hace tarde Andar medianoche En esta montaña Está tremendo Sí Sí Se cambiaron Los caballos Por la moto Ajá Está bravo Estoy babo yo Ya De seguro Nosotros Nosotros Antes íbamos Mocarse a niñita Y chanchita Ajá Y es que es el cuyo Buf Aquí está Aquí abundan Ey Aquí le hubieran puesto Un cuya Sí No, que al riquicón Pero están verdes Aquí están verdes Sigamos Llegamos muchachones Ahí está el caballo Chulo, el caballo La gente sale del caballo Aquí Guayabilla ¿Dónde? ¿Dónde es Guayabilla? ¿Qué es Guayabilla? Vamos a ver Guayabilla Guayabillo ¿Qué es Guayabilla? Vamos, Guayabillo ¿Qué es esto? El yegua No, caballo No, pero es Guayabilla Mamone No No, es un guayabilla No, no Este es Este es Este es Guayabilla ¿Qué es eso? No puede ser Veneno Ah, ya sé qué ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Este se llama Pepe Nance Pepe Nance Sí Ah, pues si es yo Debe el año Antes había un palito Pero ¿y este se come o qué? Sí, no se come Pero está tierno No, pero este fruto Qué raro Es Pepe Nance Conocés el palo Pepe Nance Jerez No, si lo he hecho Me he vivido una vez Primer vez Allí estaba uno Allí arriba De la casa De 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 Perino Pero ahí era el palo grueso Si encontráramos a aquel viejo Y le preguntáramos ¿Cómo se llama? Pepe Nance Y es Pepe Nance Pepe Nance ¿Es el Pepe Nance? ¿A cuando vive Celedonio? Ajá Por si Celedonio ve el video Aquí está El Pepe Nance El Pepe Nance Lo vamos a invitar ahorita A Chandito ¿M? Vamos a invitar a Chandito ahorita Un panal Dele güey Dele güey Pero sin abeja Sin abeja No Y lo más bonito Fíjate que es panal Y es una chilena Así pican duro Es esta animala Ay dios Cuarta Esta calentura Da la picada de animales Tenía años Años de no ver esta punta Está bonito güey Maduro es un buen Sí Maduro es un buen Pero Hasta otro día Bueno Entonces ahí dejamos el video Entonces Para todos ahí Que Buena Entretienimiento Buena Es que como le digo Esta selva Está tremenda aquí Yo hasta miedo Me está dando Es una cantazón De pericos Sí Sí Se dice a ver Que hay bastante vida silvestre Silvestre Bueno Entonces ahí estamos Amigos Dado un poquito De entretenimiento En la montaña Conocimos Los Pepe Nance Y hallamos un lugar Que en realidad Si hay zoncuyas No como las zoncuyas No como las zoncuyas Que no hay zoncuyas No hay ni una Le lleva a mi Sí Bueno Entonces ahí estamos Bendiciones Bendiciones a todos No como las zoncuyas